bueno hola chicas chicos y venimos al centro comercial estamos aquí con loli para ver moda con lola y más lola si de navidad porque ya está haciendo frío de base entonces ella va a ver las cosas niñas las cosas que me gusten y las cosas para las niñas vale bueno nos vamos corriendo a ver que hay que hay que encontramos ahí hay muchas cosas pero qué es lo que te gusta te vas a mostrar un poco de moda como se viste loli loli como esta loli? bien esto es super grande bueno vamos a ver que elegimos eh? es super grande esto hasta tiene ascensor mira que chulo esto super chulo me encanta porque me encantó me gustaría para la navidad este es un antifas para dormir aquí tiene una lindicita y esto no se que es mi cama mi cama mi cama mi cama es que yo no amo esta pelicula aunque no la haya visto mi cama es super chulo ay me encanta que es eso? este es un bolsito que va a juego con esto y además esta falda esta pegada me encanta ok si loli bien listo? este me gusta de que? me gusta que es eso? un gorro para el invierno muy guay aquí estamos como enseñando la ropa que me gusta y que no me gusta por ejemplo a mi me encanta todo esto es alucinante porque hasta tiene escalera increíble papá esto me encanta que? te encanta este sitio te encanta este sitio? te encanta este sitio? si mira las cositas lindas que hay ahí y esto es en españa si a ver mira como es muestralo este que guay esta si mira que es loli eso? también tiene libretita pero me gusta mas el otro este no mucho no me gusta pero me... yo quiero ese a ver loli ese? yo quiero el azul y ese es el de loli te gusta? si es que hay un problemita a mi no me gusta el rosa me gusta el morado algunas también le puede gustar el morado yo a ese le doy así ese a mi me gusta a mi no porque... como le das tu? porque me gusta que tiene tupi yo no porque no me gusta mucho como le das? ah pero este es... ajá que es loli eso? esto esto es un pantufla que bueno acá se le dice pantufla si? pantufla si y también viene con un antifaz a ver porque lo dice de un lado no se pero... ah! lo dice el cátero vale y eso también viene con antifaz y aquí hay otras que son de aquí y? y cual te gusta? a mi me gusta esta esta esa para que? y esta? y esta también esta también osea te gustan las dos? si oh! spin jump! yo amo spin jump que? todo el mundo sabe que amo spin jump entonces si me gusta le compre le voy a comprar estas cositas y vimos acá una fotita que parece que le voy a dar pulgar arriba a cual loli? a esta y estas no me gustan porque el plateado no es mucho para mi como loli el plateado? el plateado no es mucho para mi es que no me gusta tanto el plateado pero le doy un cita a mi y esta es que me encanta y esta yo tengo talle 30 verdad? ah loli que vimos acá? que es esto? vestido que es abrigadito oye que pega esto con el piquete como? mira estos zapatitos me gustan te gustan? y el muñeco al lado y esto? no 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 te gusto? a ver loli no es que pulgar arriba que es eso? es lo viejo pero con pantanos me gusta mucho eh? muy bueno pulgar para arriba no? si dale like es de 5 a 6 loli mira 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 hola 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 que vimos aquí? aquí vimos una falda y me gusta la falda te gusta la falda? si porque me encanta las faldas que son así me gusta lo ven pero tu usas mucha falda no loli? si también veo que usas eh? pero creo no las voy a comprar porque yo no a mi no me gusta usar estas cosas que esas cosas? esas medias? si estas cosas porque para mi son muy apretadas ah si? si ah bueno entonces que le damos? like? Loli que vimos acá? un vestido que? que es eso? un vestido y? te gusta? si ay pero ese que la verdad que pega esta muy esta muy chulo no loli? los conjuntos si vale vamos a enfocar le damos like a ver loli que estamos buscando? una camiseta para mamá para mamá? esa? la de stitch o esta de la de la de stitch o esa? cual elijes loli? a mi me gusta la de stitch mi mamá cual quiere? esta mamá quiere esta yo quiero esta bueno listo que se lleve las dos y quedemos bien que te parece? ahí esta vale listo le damos like? si a las dos gustó? pulgar para arriba y tu mamá? pulgar para arriba cari ahí esta bien listo hey loli eh donde estas? que pasa? estoy agotada uy tu pero que estas? agotada ay de estar tanto de pie te caminaste todo no? si todo no es que es muy grande y te pierdes ahí chicos miren el gorro que me encontré por aquí es aunque es super guay y es de disney que lo pone por aquí me encanta aunque no sea mi color favorito me gusta eh el rosa no es tu color favorito loli? no pero le doy dulce ok pero si esta a ver loli son super chulos yo siempre quise esta esas te gustan loli? si super guay y con que te piensas poner esas? esos zapatos? con ropa si pero que ropa? porque tienes que combinar en la moda del lola y más lola no? si mi abuela también me regala mi abuela me regala unos zapatos vale bueno esto que le das? like? si mucho like los zapatos golay ahí está lola si le da me lo da me lo da yo le doy con el bar aquí le doy le oye dale ahhh ¿Por qué te gustó? El color, cómodo... Porque es cómodo y me gusta cómo se dice el material. Muy bien. Seguimos Loli, vamos. Loli, a ver, mostranos. ¿Qué es lo que viste? Mira, me gusta este y este. ¿A verlo? Sácalo. A ver si lo podemos ver, Loli. Este sí. Ay, es que se sale. Y este. Ay, pero qué lindo. Eso va con el gin, ¿no? Sí, porque mira, te voy a enseñar algo. Aquí tiene una orejita. Y aquí puedes guardar unas cosas. Super guay. Muy bien. Me encanta. Es en el gorro. Ay, qué linda gorro, Loli. ¿Qué te vas a comprar, Loli? Esa. Te elegiste esa al final. Sí. Dale like. Es súper guay. Me encanta porque el material es súper... Es que me encanta. No sé cómo es por dentro, pero te la quiero probar. Y ese color te gustó, no te gusta el rosa, ¿no? Ese color sí. 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 Eso, Loli. Ay, Loli, pero qué look. Ay, qué linda. ¿Te gustó? Sí. Me encanta. Me encanta, Loli. Me encanta, Loli. A ver, la camiseta. Este es el look que gana, Loli. Sí. Qué bien. Qué bien. Con ese chino. A ver, una vueltita. Uy. Nos probamos otro ahorita. ¿Eh? Nos vamos a probar otro. Ya estamos. Bueno, yo creo que es el look que gana. ¿Quieres que nos lo probamos? Bueno, no le probamos. Vale. Segundo look. ¿Segundo look? Qué bueno. Sí. Las camisetas son muy cómodas. ¿Y? ¿Te gustó este? Sí. Este me gustó. El otro también con el chino. Sí, pero es más cómodo el otro. Porque esto ha sido más cómodo. Bueno, Loli. Miren, porque hemos cogido otro que es así, porque por arriba sería apretado, pero no. El otro es cómodo acá y abajo es más alto. Más suelto. Más alto. A ver. Despacito, a ver. No te avueltas que podemos ver. ¿Ves? La parte de atrás. A ver, Loli, cómo es. Ah, muy bien. Bueno. ¿Nos quedamos con este look, Loli? Sí. Vale. Me encanta este look. Este es el más cómodo por ahora. Vale. Chau, Loli. Nos vemos. Chau. Bueno, chicos. Y chicas. Terminamos cansados. Sí. Ahora tengo que comer porque cero. Es que estoy con batería cero. Ah, batería cero. Sí. Estuvo cansada de Loli. Necesitaba comer. Paramos para comer. Ay, muy bien. Bueno, creo que mostró un poco de su estilo. Su look. Sí. Su ropa. Para el invierno. Sí. Ahora para que tengas para el cole. O sea, para ver. Para ir para. ¿Te gustó? Sí. ¿Eh? ¿La pasaste lindo? Sí. ¿Eh? Saluda a tus amiguitos que gracias a ellos que te están aguantando, viendo tus videos, te siguen, tenés muchos seguidores. Y... Dale las gracias. Dale las gracias y que te sigan viendo. Gracias por servir. Dale. Dale. igned. Dale. Dale. Sí. Vale.